Bueno, OMINI arrancó hace ya va a ser unos 5 años más o menos. En el momento yo estaba viviendo en China, estaba trabajando en Beijing como arquitecta y allí fue un poquito donde empieza a surgir la idea. Yo estaba buscando un poco una excusa para volver a Uruguay. En el estudio donde yo trabajaba teníamos acceso a distintos talleres de impresión 3D, de corte de laster, cosas que para ese momento eran como bastante innovadoras y yo acá todavía no había tenido tanto... no sabía ni lo exigía, francamente. Y empecé allí a hacer un poco de experimentos, empecé a probar y a hacer joyería en realidad lo que era para mí. Y bueno, así un poco se me prendió la lampalita a decir, bueno, qué pasaría si traslado un poco esta experiencia a Uruguay y llevamos una joyería con un corte un poquito distinto de la joyería tradicional a la que estaba acostumbrada a ver acá, con una impronta más arquitectónica, más geométrica, más minimalista, llevarla un poco a Uruguay. Bueno, siendo mi hermana y yo, que es mi socia de ambas arquitectas, veníamos realmente de otro mundo y no conocíamos de orfebrería, no conocíamos el mundo del retail, del mundo de ventas, entonces todo fue un poquito un ensayo y error, pero nos dio también la posibilidad de partir de un punto distinto, quizás al que partían en las distintas joyerías, no veníamos con ya una cantidad de preconceptos y ideas de cómo se debía exhibir la joyería, de cómo se debía comprar, de qué precio debía tener, de cuánto debía durar, de cómo debía lucir. Entonces, desde el packaging, en el que ponemos muchísimo cuidado y muchísima atención al diseño, el diseño de las piezas también, el diseño de los locales, siempre intentamos traducir un poco esa formación que tenemos de arquitectura, de cómo nos gustaría como clientas vivenciar la experiencia. Nosotros utilizando herramientas que un poco robamos de la arquitectura, como distintos programas de diseño, programas de modelado 3D, de prototipado, de impresión 3D, podíamos realmente traducir tendencias que veíamos de moda en la arquitectura de forma mucho más rápida. Y bueno, el CIE para eso fue muy útil, nos puso en contacto también con otras instituciones, con otros programas de mentoría y con distintos programas de financiamiento, como es la ANI, que nos ayudaron a irle dando forma a nuestra idea, transformarla en un modelo de negocios y poder llevarla de una idea realmente a un emprendimiento y a la empresa que soy.